Hoy tenemos para ti una selección de videos chistosos y relajante, pero con una condición, si te ríes pierde. Bueno, comencemos. Ver a un gato chambeando no es algo muy común que digamos. Entró de 27 y salió de 57. Como cuando el traje te elige a ti. Y no me digan que no le puedo poner limón a limón si las mujeres se ponen pestañas en las pestañas y uñas en las uñas. Mira, era Don Ramón que fumaba. ¡Ay, chavo! Fue Don Ramón que nos envisió. ¡Dándome con India! ¡Ay! ¡Fue Don Ramón que nos envisió! ¡Mira el chavo fumando! ¡Mira el chavo! ¡Eso, eso, eso! Dormir al lado de tus mejores amigos puede ser todo un reto. ¡Fue Don Ramón que nos envisió! ¡Mira el chavo fumando! ¡Mira el chavo fumando! ¡Mira el chavo fumando! ¡Prepárate para lo siguiente! ¡Esto está de locos! Vean chicas, les quiero mostrar esta ¡Roberto! ¡Roberto! Bueno chicas, les quiero mostrar esta ¡Roberto! Que es la cinturilla reloj de harina Este si es el verdadero, estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Toda bombilla tiene por donde apagarse Pero no me esperaba este Estar a la moda puede ser un poco extraño Sabía, anoche el abanico me paiteó la hélice Y mira Definitivamente, así se vendía plátanos en el viejo oeste ¡Roberto! Bueno, después de todo, la vida es dura Ya lo vi jefe Cuando eres perro, pero te crees gato ¡Una, dos y tres! ¡Oye, oye! ¡Amongos! ¡Amongos! Ese pana le calibró hasta el alma Ben, you should have parked closer Sure about that Un germen no te vas Un germen no te vas ¡Abuela! 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 ¡Qué pocas tienen! ¿Yo qué? Definitivamente a esta chica le tocó una lluvia de pajas No, estas botas sí me salieron muy buenas Y eso que las compré de segunda Vea cómo agarran de brillo Eso fue ¡Ay, Dios mío, qué guía! Hombres de mujer con la letra S Soraya Sofía Sandra ¿Y por qué Sandra? ¡Soray! Pudiendo desistar ahí Volverlo Es un juego, es un juego Estamos jugando, estamos jugando Es un juego Pudiendo desistar ahí Si yo voy a volcar ahí Pero es un juego Pero no, estamos jugando No, no Ya lo dejó Bueno, parece que alguien va a dormir en el sofá esta noche Si te está gustando el video, comenta y dale like No, 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 no Le deseamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios Swing abanica, alimenta a tu familia con el paquete de princesa El preferido en tu mesa, no te ponches ¿Sabes inglés? Bastante, yo estuve en el extranjero ¿Qué significa welcome? Welcome es un tipo de alfombra que ponen enfrente de la puerta Ah, claro Según ella, welcome no es una palabra Es una decoración de casa Cuatro consejos japoneses para vencer la flojera Uno Dos Tres Cuatro Búscalo 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 Gracias.